Que duda cabe que Loren tiene respaldo el apoyo de la mayoría de los eurofans y es que Euphoria se quedó tatuado en nuestra cabeza, en nuestra memoria y en nuestro corazón desde su victoria en 2012. Once años después, Loren pisa fuerte con un tema muy potente de gran creatividad y belleza escénica que se ha convertido en número uno en Suecia y que lleva ya más de 10 millones de reproducciones en Spotify desde su lanzamiento. La pregunta que hay en el aire es ¿Puede ganar de nuevo Loren? ¿Eurovisión? Pues la respuesta a esta y a otras cuestiones las analizamos hoy con detalle. ¡Comenzamos! Bienvenidos al maravilloso mundo de Eurovisión. Esto es Eurofans, yo soy Eurofans, me llamo Fran, por tanto en confianza para vosotros me podéis llamar así. Tiene su rollito, tiene su ritmo... Hoy estoy aquí para reaccionar ante todos vosotros, ante la canción y ante el artista de la que todo el mundo habla. Un artista que por cierto, por si no lo sabíais, ya se ha presentado cuatro veces al Melody Festival. Cuatro veces, en cuatro ocasiones. La primera de ellas fue en 2011 con My Heart Is Refusing Me, no con mucho éxito. Sin embargo, un año después lo volvió a intentar, como nuestra blanca paloma, y lo reventó con euforia. Cinco años más tarde, en 2017, Loren quiso repetir la experiencia Eurovisiva de nuevo con Statement y la acogida no resultó de todo como se esperaba. Y cuando pensábamos que con tres veces serán más que suficientes, Loren lo vuelve a intentar en este 2023. Se presenta con Tatu y lo gana por goleada. Recibe la mejor puntuación, la mayor puntuación, tanto del televoto como del jurado. Se queda a 39 puntos del segundo clasificado. Marcus y Martín. Como sé que os gustan las curiosidades, tanto o igual que a mí, os cuento que Eva Mora, jefa de la delegación de España en Eurovisión, fue miembro del jurado profesional en el Melody Festivaling representando a España. Y así de guapísima, así de feliz y así de contenta, dio sus 12 puntos a la estrella de la jornada. ¡Hola España! Buenas noches Suecia, congratulations, because always the Melody is the best show, amazing artists and amazing songs. Gracias, muchas gracias. May we have your phones, please. There we go. Eight points go to... Herbar, Marcus and Martinus. Ten points go to... Six feet under by smashing two pieces. And, finally, twelve points from Spain go to... The two beautiful Lurin. Pues lanzado este curioso dato, nos ponemos ya en situación, en contexto, con el país que analizamos hoy con Suecia. Pues ahí lo estamos viendo en el mapa. Ahí está Suecia, al norte, con 10 millones de habitantes, algo más de 10 millones de habitantes, y con una capital como es Estocolmo. Suecia es el país donde más pasión por Eurovisión encontramos. Para que os hagáis una idea, 8 de cada 10 espectadores siguen año tras año su preselección en Melody Festivaling. Y 9 de cada 10 espectadores, que ahí es nada, es una brutalidad, sigue en cada año Eurovisión en mayo. Con estos datos, como podéis imaginar, la apuesta de Suecia por Eurovisión, por su actuación, por su representante, es tremenda. Hay mucho dinero, hay mucha apuesta económica para que quede lo mejor posible. Y aquí está el histórico, aquí están los datos. Suecia es el segundo país de Europa en el histórico con mayor número de victorias. Ahí estamos viendo el medallero. El primer puesto lo ocupa Irlanda, y el segundo, ahí lo estamos viendo, Suecia, medalla de plata, en este histórico con número de victorias en Eurovisión. Hasta en 6 ocasiones ha ganado Suecia Eurovisión con estas 6 canciones y con estos 6 artistas. La primera victoria la conocemos todos. Llegó en 1974 con Ava. 10 años después fueron los Harrys. En el 91, Carola y este pegadito tema. En el 99 lo consiguió Charlotte Nilsson. En 2012 llegó el temazo de Lorem. Y por último, Héroes, otra de las canciones míticas del festival que todos recordamos. ¿Os acordáis quién representó a Suecia el año pasado? Sí, no, lo tenéis. Pues yo lo recuerdo. Fue Cornela Jacob y su mítico ya Hold Me Closer que quedó muy cerquita del primer puesto en cuarta posición detrás de nuestra Chanel. Y este año, como todos sabemos, es Lorem la encargada de representar a Suecia en Eurovisión con su tema Tattoo. ¿Pero qué sabemos de esta artista? ¿Qué sabemos de Lorem? Vamos a indagar un poquito aquí. Pues sabemos que su nombre real es Lorin Zineb, que es de ascendencia árabe y breved, aunque nació en Estocolmo. Tiene 39 años y en 2012, por supuesto, dato peculiar, dato que todos sabemos, ganó Eurovisión. Este año Lorem lo intenta de nuevo con una canción Tattoo, que es número uno de ventas en Suecia. 10 millones de reproducciones en Spotify, 10 millones de reproducciones también en YouTube, con una canción, con una letra que alude por entero al amor. Vamos a ver el estribillo y así nos sitúa. El estribillo viene a decir lo que vemos en pantalla. No, no me importan todos porque todo lo que quiero es ser amada y todo lo que me importa eres tú. Estás atrapado conmigo como un tatuaje. No, no me importa el dolor. Caminaré por el fuego y la lluvia. Solo por acercarme a ti, estás atrapado conmigo como un tatuaje. Y esto es lo que dice la propia Lorem sobre su canción. Pues aquí lo estamos viendo, declaraciones de Lorem para Jotelet, en el que dice que Tattoo es una canción muy espiritual porque es un tema cinematográfico con mucho dinamismo que va creciendo y se va haciendo más y más grande. Entra cuidadosamente dentro de ti y después se abre, por lo menos esa es la idea. Habla de nosotros y de la lucha por el amor, que nunca va a cambiar porque es como un tatuaje. Es un símbolo de amor, naturaleza, esperanza y de todo lo que es positivo. Al menos eso es lo que yo siento, así lo cuenta, lo narra Lorem. Pues parece que el amor es el protagonista indiscutible del tema Tattoo de Lorem. Y sea como sea, ha llegado el momento por fin de escuchar Tattoo de Lorem. 3, 2, 1, suerte a Lorem, Tattoo. Nos voy a contar que he visto un poco, no la actuación entera, pero claro, es inevitable ver algo. Ahora, por primera vez, completa ante vosotros. ¿No os parece ya increíble el inicio, la apertura de la canción con la cámara transversal, giratoria, con Lorem, la artista tumbada? No la ubicamos todavía, no sabemos dónde está, pero parece como si estuviese dentro de un túnel. ¿Hacia dónde saldrá? ¿Cuál será la salida? Es lo que nos inspira, desde luego que el inicio no puede ser más espectacular visualmente. Vamos a seguir. Fijaos que este plano es increíble. Nunca antes no habíamos encontrado con un plano, al menos que en mi memoria yo recuerde, con un plano de esta categoría, un artista entre dos pantallas, tumbada, y donde empieza a cantar en esta situación tan singular. Seguimos. A mí al menos el inicio musical me traslada a 2000, 2010, dance, música dance, muy potente, que nada pudiese imaginar al escuchar la canción que nos podríamos encontrar con esta puesta en escena tan increíble, tan interesante, que estoy deseando saborear y ver con vosotros. Seguimos. Ella está increíble. Vestuario, peluquería, ideal para la escenografía que nos está mostrando de lo más sorprendente. Promete y bastante. Por lo que he podido leer en alguna revista, en lo que estamos viendo, este color ocre, color de fondo amarillento, simula el desierto, el camino por el desierto de una mujer en la que, como hemos visto antes la canción, nos va a hablar del amor. Esto va a despegar. Fijaos cómo levanta la pantalla, que es el cielo. Yo lo vivo esto como si estuviese ella en la cumbre de una duna, ya que hablamos de desierto, según ha manifestado ella misma, es como si estuviese aplastada por una sensación de búsqueda del amor y de separación, por lo que sea, no sabemos por qué, nos ha explicado si es que se tiene que separar de una persona por el fallecimiento, porque se ha acabado la relación, porque no es el momento de estar en pareja, pero al levantar, como vemos aquí, al levantar la pantalla, es como el renacer y va subiendo la voz también, va subiendo también el tono de su voz y para mí es como querer trasladar la apertura emocional de lo que se viene a continuación. Vamos a seguir. Y la realización va a jugar un papel muy importante. Ahora mismo la hemos dejado, la imagen así, en negro, es un cambio de plano y yo creo que va a ser el primero de algún otro que nos vamos a encontrar porque refuerza aún más los apartados de la canción. Vamos a seguir. Perfecta la realización al golpe de sonido, desde la oscuridad a la luz y Loren se sigue expandiendo por esta canción. Fijaos que aunque está, es muy cinematográfico, porque parece que estamos viendo una secuencia de una película directamente, ya llevamos dos transiciones donde de negro o de oscuro va continuando hacia la imagen en un zoom out o un cambio de plano directamente. A mí estos dos planos que acabamos de ver, transiciones, a mí sí me han hecho un poco largos. Va perfecta la realización, pero no entiendo muy bien estos dos planos a negro o al color más oscuro de los visuales, no sé por qué, duran más de dos segundos. Se hacen largo y dos seguidos además. Pero bueno, ahí estamos viendo la película. Si os dais cuenta, un tercer plano también desde la transición, que aquí sí que hay un cambio en la canción de dinamismo. No entiendo el por qué de su duración. Se me escapa. Es como incluso da a pensar que fuese como un error de realización. Lo demás hasta ahora, perfecto, sorprendente y prometedor. Aquí juega ella con los visuales, como estamos viendo. Lo hace muy interesante, lo hemos visto ya en muchas actuaciones, pero nunca de esta forma donde la pantalla esté completamente y forme el tejado, el techo, esté cubierto el artista completamente por los visuales. Aquí se hace diferente jugar con los visuales, ya lo hemos visto bastante, pero de esta forma nunca, al menos, de esta forma nunca al menos que yo recuerde. Seguimos. La canción se engrandece, la pantalla va creciendo y se va abriendo. El polvo del desierto se hace muy presente en esta apertura, en este inicio de la canción, que ya está tomando forma. Ya estamos llegando, yo creo que, al ecuador de la canción. Y por ahora, súper, súper interesante. La voz de Lorraine de contención absoluta al principio, con lo complejo que es esto, a la subida grandísima que está haciendo en este momento. Esta parte de... Me encanta, me encanta porque es súper pegadiza, es muy, muy pegadiza. Y de eso se trata también Eurovisión, que además de la fuerza que está transmitiendo Lorraine, que cuidado con ella, que tenga algún ritmo peculiar, diferente, que se te quede tatuado en el corazón y en la cabeza y es... Este es maravilloso, internacional. Ella está perfecta, ¿eh? Perfecta. Físicamente está ideal, 39 años, y está haciendo un ejercicio continuado de movimiento corporal. Está tumbada, se levanta, se mueve, se desplaza por el espacio que tiene en el escenario y la voz es brutal. Se mantiene en plena forma en todos los sentidos. Esto me encanta. Esta transición a golpe de sonido, al golpe de realización, está clavada y perfecta. Sube la intensidad de la iluminación y pasamos de lo ocre y los oscuros, pasamos, al parecer, a la claridad. Y a la calma. ¿Cómo se agradece estos momentos de una canción con esa energía que está derrochando en todo momento? ¿Cómo se agradece la melodía que entre la orquesta, un apartado sinfónico que engrandece, eleva, le da un punto épico a la canción? Y fijaos el plano que tenemos en pantalla que es como si fuese una abducción extraterrestre, como si se le base al más allá en este mensaje que está trasladando del amor. Precioso este plano, icónico, sin duda, un diamante en bruto. ¿Os habéis dado cuenta de la iluminación como ha cambiado? Hemos pasado a otro apartado mucho más claro que agradecemos por el contraste. Es una maravilla, esto es una maravilla lo que estamos escuchando. Tiene mucha fuerza, tiene mucho poder. Mira de dónde venimos de ese apartado más de orquesta, más de sinfonía, más de melodía y de nuevo vuelve a subir y por lo que parece no creo que sea la última subida. Precioso. La iluminación es increíble. Fijaos, ¿eh? Los efectos especiales. La atmósfera que ha creado en el escenario tan intimista, es un micromundo, está ahora mismo fuera de todo si esto es en el medio de festivalen, lo va a replicar seguramente, lo va a replicar, lo mejorará, yo supongo que lo va a mejorar seguramente en los apartados de realización y a nivel vocal no tengo absolutamente nada que decir. Loren está increíble. ¡Guau! Magia es lo que está creando Loren en el escenario. Es mágico el momento porque hace que te abstraigas y que sea completamente hipnótico de principio a fin. de plano general que se echaba en falta el plano general ahí ya se ha visto hay mucho plano detalle y plano general con este y algún otro que nos puede regalar sería perfecto para darle forma a esa burbuja. Fijaos los movimientos que está haciendo Loren que está ahí como mimetizándose un poco con los elementos naturales que hay alrededor suya y eso hace que se integre más en la canción y que haga la propuesta aún más suya. Bueno, bueno, otro plano maravilloso que acabo de dejar en pantalla. Bueno, y este movimiento que hemos visto antes a Eva Mora simularla en las votaciones, otro movimiento icónico, otro plano icónico que tenemos en pantalla. ¿Ha acabado la canción? Ha acabado la canción. Y mirad cómo está de contenta ella. ¡Guau! 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 Señores, estamos 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 aquí estamos aquí presentes ahora sí como hemos sido abducidos, como ella ha sido abducida por un momento que hemos visto ese plano yo he sido abducido por esta actuación increíble. Yo estoy ahora mismo al borde del ictus. Es mucha la fuerza, la energía, la perfección, lo diferente en lo vocal, en la escenografía, en lo que se transmite, en la emocionalidad del mensaje. Tiene todos los elementos para quedar en lo más alto de esta edición. Es una actuación impecable, es una actuación desde mi punto de vista ganadora porque no le falta de nada, sorprende todo, escenografía, como hemos dicho, su energía, su estado físico, lo que cuenta, el vestuario, su interpretación, todo, todo es increíble, es majestuoso, es muy cinematográfico, es algo grande, es algo que no he visto hasta el momento en esta edición. esto quiere decir que Lorraine tiene que ser ganadora desde mi punto de vista o puede ser ganadora desde mi punto de vista de esta edición 2023 en Liverpool. Esta canción pues es incontestable, es maravillosa, su interpretación es increíble, por tanto, se merece sin duda, a falta de ver muchísimas canciones que me hacen falta ver, se merece muy buena puntuación tanto del jurado como del público. Lo tiene todo para convertirse perfectamente en ganadora. A mí me hubiese gustado que hubiese cedido el paso a otros artistas, yo no lo hubiese hecho, ella ha insistido por algo será, de hecho, ahí está la posibilidad de que pueda ganar. En mi caso, me encantaría que hubiese otro artista, otro país que fuese capaz de superar esta actuación de Lorraine. Lo veo complicado, lo veo bastante difícil, tengo que ver mucho más, pero se lo ha puesto muy difícil al resto de los países, incluso a nuestra Blanca Paloma se lo ha puesto bastante complicado, no quiere decir imposible, pero desde luego que ese concepto artístico que tenía Blanca Paloma, aquí también Lorraine vuelve a crear una línea argumental maravillosa, un concepto artístico único de principio a fin, por tanto, lo que está claro que he visto lo visto, Lorraine tiene muchas papeletas, tiene muchísimas papeletas para quedar en lo más alto de esta edición. Me gustaría que no ocurriese, no por nada, sino por que me gustaría descubrir una cara nueva, un artista nuevo, una actuación diferente que irrumpiese como esta, no sé si la habrá, tenemos que ver todas las actuaciones, pero por el momento Lorraine se merece muy mucho estar ya, desde luego, en lo más alto, impecable y enora buenísima a Lorraine por haber perseguido su sueño de volver a presentarse y volver a estar un año más en Eurovisión. ¿Cuántos espectáculos conoces tú que en tres minutos te vean 200 millones de personas? Ninguno, Eurovisión. Desde luego, si miramos a las encuestas de los Eurofans a la plataforma número uno con mayor número de puntuaciones, de votaciones en Eurovisión World, desde luego, si vemos esta encuesta parece que sin duda Lorraine puede ganar tranquilamente en Eurovisión. Ahí está en el puesto número uno. Y si nos vamos al ranking de las encuestas oficiales, las que hay que pagar para apostar, pues aquí pasa exactamente lo mismo y con mayor diferencia. Suecia se coloca en el puesto número uno todas las apuestas desde las semifinales de que se conoció la apuesta en escena de Lorem. Ahí está lo más alto y lejos de crecer sigue sumando más adeptos, mayor dinero que va directamente a Suecia como ganadora indiscutible según las apuestas de este 2023. España no está nada mal, muy buena posición también en la casa de las apuestas. Ahí está la rivalidad entre Lorem y Blanca Paloma. El medio de comunicación YoTele ha podido entrevistar en exclusiva a Lorem y gracias a ello tenemos unas declaraciones fantásticas maravillosas de Lorem hablando sobre nuestra representante. ¿Queréis saber lo que opina la actual favorita sobre nuestra Blanca Paloma? Lo vemos. No he visto la performance pero he escuchado a ella cantar y es una cantora increíble. Víjole una cosa que hizo, la camina y luego la cantó. I think she was freestyling something like that and you know it was so spiritual and for me it's like watching a sister because she's doing a lot of like healing work when she sings like that to people it is so powerful so for me I know it's a competition but I see all of us like all the singers creators in this performance like soldiers almost like that fighting for healing and fighting for love because at the end of the day that's what it is so when I saw I'm like she's good she's really really good and she's doing a beautiful work I hope she understands that she's amazing and what she's doing with the energy when she runs her hands like this it's very spiritual so I hope she hears this that she's a sister hey sister maravillosa Loren que tiene que tener cuidado Loren con España porque ella Loren ha estado con su euforia desde 2012 liderando el ranking de la canción favorita de todos los tiempos de Eurovisión era euforia así ha sido desde 2012 ¿hasta cuándo? hasta el año pasado que llegó Chanel con Slow Mo y oh sorpresa por primera vez en estos 10 años Slow Mo ha desbancado euforia o sea ya no es euforia la número 1 ahora está España increíble pero cierto así que tenga cuidado Loren porque España viene pegando muy muy fuerte así que nada esperemos todos al directo que ahí nos van a sorprender y van a ser todos maravillosos y los vamos a querer votar a todos no te digo más algunos con V otros con B hemos visto ranking de los Eurofans ranking de la casa de las apuestas queréis ver cuál es mi ranking por el momento de las canciones que llevo a escuchar que solamente son 3 ya sé que tengo que escuchar más pero no me da la vida por el momento es lo que he escuchado pues de estas 3 canciones que he escuchado ¿cuál es mi ranking? lo vemos en pantalla pues ahí lo estáis viendo en primera posición aquí por supuesto voy a subir directamente elevo a Loren hasta el cielo el puesto número 1 para Loren y su tattoo segundo puesto para Queen of Kings de Noruega Alessandra y tercera posición para Ay Curaçao de Mimicat Portugal este es mi ranking por el momento según vaya escuchando canciones pues iré recomponiendo el ranking por el momento así se queda mi top según las canciones que he escuchado ¿qué pasaría si Loren vuelve a ganar Eurovisión? ¿sería la primera artista que gana dos veces este festival? pues no no sería esta la primera artista porque anteriormente lo hizo este señor Johnny Logan lo hizo en 1980 y en 1987 pues hasta aquí la reflexión en análisis de Tattoo de Loren sea quien sea el ganador lo importante es disfrutar si se repite la victoria disfrutemos con ella desde luego la actuación tiene mucho mérito para conseguirlo vamos a ver lo que ocurre con Blanca Paloma si queréis ver el análisis exhaustivo de la actuación de Blanca Paloma en el Benidon Fest plano a plano con todo el mensaje con todo el simbolismo que conlleva aquí arriba os dejo el enlace para que veáis este análisis que ya lleva pues casi casi 10.000 visitas una locura que aquí comparto de nuevo con vosotros por si queréis echarle un ojo ver este vídeo es importante pero más importante es que sumemos y hagamos comunidad si os ha gustado este vídeo es muy importante el que os suscribáis campanita si queréis recibir notificación para mi siguiente reacción y el siguiente vídeo esto es clave pero más clave aún para mí lo es es leer vuestros comentarios qué opináis sobre Lorraine os gustaría que ganase otra vez Eurovisión creéis que ya es suficiente con una como para que lo haga con otra es indiferente para vosotros sea lo que sea o cuál es vuestra favorita sea lo que sea dejadlo en comentarios los leo os respondo y así seguimos sumando y seguimos creciendo en esta comunidad de Eurofans siempre que se digan las cosas con respeto se pueden decir para mí eso no es un problema porque creo que la crítica además es necesaria de la crítica aprendemos pues hasta aquí el vídeo de hoy de verdad de corazón gracias 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 por todo el apoyo y el cariño que recibo en cada uno de los vídeos quiero cinco y nos vemos en la siguiente chao el Dios que quiere el que lo quiere